Yo no veo un puñetero sitio donde meter la moto, o sea, donde sacar la moto del camino y encontrar un sitio plano. Confiamos en que es una zona tranquila, que tiene toda la pinta, y que todo va a salir bien. Esto es como un río, ¿no? ¿Qué decís? Es que no está plano. La moto lleva hasta aquí. Es un calce de agua, pero esto de aquí está bastante seco. Como lo veis, igual sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que vamos a dormir aquí. Sí, cuando la descargue, mira, perfecto. La voy a esconder aquí. Y la tienda de campaña, pues hombre, estaría mejor arriba. Ahí va. Pero aquí... Yo creo que lo voy a poner aquí. No es el mejor sitio del mundo, pero no hay otro. Bueno, aquí hay un trocito que está plano. Aquí puedo ver mucho. Perfectamente. Y... Bueno, vamos a ver qué tal el arreglo de Memo. Está haciendo hasta a punto de morir. Bueno, ha llegado el momento estelar de la noche. Y es que tenemos este, que va junto a este. Este y este. Creo que va a funcionar perfectamente. Ese de ahí es el original y ese de ahí es el cachomeo. Queda perfecto o no. Tienda arreglada. Sí. La verdad es que me encanta acampar. Y aunque es de noche, tiene su rollo también. Estoy como totalmente metido en mi mundo, ocupado la cabeza y las manos. A esta tienda le quedan dos teledreadas. O sea, cruje. Es que además, el otro día, después del desastre de la lluvia, que se llenó de... Ya no de agua, se llenó de agua, de barro, de todo. La lavé. Entonces está recién lavada. Y yo no sé si las tiendas de la compañía se pueden lavar en la lavadora. O en poder se pueden porque lavarla la he lavado. Pero hace unos chasquidos que tengo miedo de que de repente hace crack y cruja entera. La prueba definitiva es esta piqueta, que es la cuarta y última de los laterales. Que va a hacer que se trense del todo. Todo puede acabar fatal. Vamos allá. Deseadme suerte. Va, eh, definitiva. Si no cruje... Poco le va a faltar, pero va. Ha aguantado perfectamente. Espero que no llueva, eh, porque estamos muy cerca del cauce. Hombre, esto está bastante seco. O sea, que hasta aquí yo creo que tiene que llover mucho para que llegue hasta aquí. Pero es que no hay otro sitio, ¿sabes? O acampaba aquí o no acampaba. Era una muñiga. ¡Hala! Habemos tienda. Qué bien, ¿no? Vamos a esconder la moto y ya. Esta silla es de 2017, creo. Me la vendió el super vendedor de armas. En Alaska, ¿os acordáis de aquel capítulo? Personaje, eh. Pero vamos, como vendedor era excelente, desde luego. El super vendedor me vendió esta silla. Pero me vendió una silla de puta madre. Aquí sigue. Está nueva. Me da la vida cuando acampo. Bueno, muy bien, ¿no? Se nos está dando muy bien. Para cenar tenemos sardinas y una ensalada de atún. Qué día más bueno, ¿no? Qué gusto estar así, sin preocupaciones, acampado. Ayer hubiera estado súper preocupado. Tengo la cuenta cero. Estoy fuera de España, estoy en México. ¿Qué te entiendo? Es que es increíble, ¿no? A todo el mundo que se lo he contado, claro, todo el mundo flipa. Pero es que yo no... El crecimiento está aquí, ¿eh? Está aquí en una asistencia y aquí está el crecimiento. Que de un día para otro. ¡Fuu! Ojalá duerma 8 horas del tirón. ¡Wow! Pues qué bien, ¿no? Hace frío, ¿eh? Espero que aguante el saco. Bueno, nos vemos mañana por la mañana. Buenos días. Joder, creo que he dormido 10 horas. Estamos en Damaulipas, por cierto. Un nuevo estado. El sitio, la verdad, es que no es el mejor sitio para acampar porque es un cauce de agua. No sé si se aprecia en la cámara, pero por ahí, cuando llueve, cae el agua. Hay un escalón. O sea, quiero decir, lo que es el cauce del río sería eso de ahí. Pero si se viniera muy gorda, pues se podría desbordar por acá. Hombre, el agua va para allá. O sea, la tendencia sería hacer así primero. Pero ni tenía pinta de llover, ni nada. Tengo una cosa para hacer café. Es que no tengo cocina. Bueno, la historia es esta. Veamos si funciona o no. Termo, agua para café. Esta es la movida. Es un calentador de agua. Es un calentador de agua. Obviamente, sí o sí, tiene que ser con la moto en marcha. Y es un calentador de agua. Hombre, rápido, rápido. Lo que se dice rápido no es. O sea, una de las cosas que más me gustan de acampar libremente es disfrutar de la acampada, por la noche y por la mañana. Entonces, no tengo ninguna prisa. Voy a recoger tranquilo, voy a tomar este café, probablemente después me haga otro. Yo creo que si uno consigue ser feliz con cosas tan básicas como esta, que es estar aquí acampado libremente, que por cierto es gratis, y distrayéndose con que baja una vaca, con que pasa un coche que no te ve. Si uno es feliz así, y yo os juro que estoy muy feliz en este momento, pues la vida es muy maravillosa. Había un burro a verme. Estoy recogiendo la silla con pena de irme. Es que se está aquí muy a gusto. ¿Sabes por qué es todo esto también? Porque no hay conexión, no hay señal. Entonces, estás al 100% aquí. No tienes nada que te distraiga. A la tapa 17 le quedan un par de entregas. Pero este es el último capítulo que publicamos en 2020, y queríamos despedir este año tan complicado de una forma lo más positiva posible, disfrutando de una acampada, y continuando con un hábito que empezamos unas semanas atrás en Hidalgo, y que espero que se convierta en costumbre, esconder libros en la ruta. Estaría muy bien que el que lo encuentre primero, o sea, el que sea que venga, que se lleve el libro y deje algo. El siguiente que venga, que se lleve ese algo y deje lo que trajera. Dejó un libro Charlie. Hay un punto en la ruta donde dejó escondido un libro. Venimos buscando el libro de Charlie sin igual. Pues vamos, a ver si lo encontramos. Este capítulo generó un efecto maravilloso, de personas que decidieron agarrar sus motos, o sus coches, e ir al lugar aún sabiendo incluso que el libro ya no estaba. Ya no, ya no vimos el libro. Y, oh sorpresa, ya no estaba. Pero disfrutando del camino hasta allí y llevándose algo que alguien había dejado en su lugar y dejando, a su vez, algo para el siguiente. La red se ha llenado de vídeos, de gente recorriendo el carrizal y visitando el punto exacto en el que escondía el libro. Hemos traído el mismo libro de Charlie sin igual. Sin haberlo planeado, entre todos estamos fomentando el viaje, el motociclismo y el compadreo. Si quieres algo, haz todo lo posible por lograrlo. Puede que no lo logres, pero que por las ganas no quede. Así que, si os parece, sigamos con los buenos hábitos. He pensado que este sitio es un buen sitio para esconder un libro. Así, el que venga aquí, verá donde he acampado. Voy a dedicarlo. Y acordaos siempre, en este caso, el que venga, porfa, que traiga algo. Estaría guay que trajarais un libro, otro libro, eso estaría fenomenal, ¿no? Estaría guay eso, que el que venga traiga otro libro. Entonces, lo deja otra vez en las bolsas de plástico y el siguiente vendrá y no estará este libro, pero estará otro. Dedicado por el que sea. Eso estaría divertidísimo. O sea, es decir, el que venga, hay que traer un libro, sí o sí, y dedicarlo. Entonces, el primero que llegue y encuentre el mío, pues leerá esta, la dedicatorial. Y un poco en relación a esta, que escriba otra en su libro, el que sea, molaría que fuera de viajes o de motos. Pero también puede ser de lo que sea. Bueno, pero ya está, ¿eh? Esto está, ¿eh? También incluyo dos cubrebocas y ni guantes. Es divertidísimo, no me jodas. ¡Muy bien! Suerte a todos Como os decía antes, queríamos cerrar el 2020 de una forma tranquila Sin que la trama nos deje una semana pendientes Y descansando estos últimos días de un año Desastroso en muchos aspectos Pero del que hemos aprendido mucho Feliz salida y mejor entrada Gracias a todos los que estáis ahí cada semana De parte de este pequeño equipo Siniguan Que cada vez se siente más grande Nos vemos en 2021 Abrazo enorme ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!